El día de hoy nosotros estamos denunciando frente a Fiscalía a seis médicos que están presentando irregularidades frente a la emisión de licencias médicas, además de una denuncia que estamos realizando en una usuaria la cual además adulteró una licencia médica tanto en sus días como en lo que es la confirmación finalmente de su diagnóstico. Por ello es que estamos en Fiscalía porque acá hay millones y millones de dólares que se gastan anualmente en licencias mal realizadas, mal emitidas y que además dan para sospechar la fraudulencia en el acto administrativo que significa la realización de estas licencias médicas. Por ello es que nosotros como gobierno estamos y queremos que esos millones sean utilizados como corresponde y que puedan ser utilizados en cosas útiles como pueden ser establecimientos de salud u hospitales. Estamos hartos como ministerio y por lo mismo es que hemos creado una nueva normativa la cual regula la emisión correcta de las licencias médicas como ley, la nueva ley 20.585 y por ello es que estamos haciendo esta denuncia para acabar de una vez por todas con las emisiones fraudulentas de licencias médicas. ¿En qué nivel se produjo el licencio? Bueno, nosotros tenemos que el promedio de licencias médicas que otorga cada médico son menos de mil licencias médicas, acá existen profesionales de la salud que han emitido incluso mil ochocientas a dos mil licencias médicas y por ello es que estamos colocando todos los antecedentes necesarios a Fiscalía para que lo investigue y pueda ser penalizado como corresponde gracias a esta modificación que da la ley en donde aumentan las multas y además se regulariza cómo es el hecho administrativo de la realización propiamente tal de estas licencias médicas. ¿Cómo se detecta el CRM por una parte y dónde ejercen estos médicos? Bueno, acá nosotros tenemos todo un procedimiento que instauró esta ley y esta normativa en la cual participa tanto la suceso en donde aumentan las multas que se realizan a los médicos e incluso que llevan a la suspensión de las licencias médicas y por otro lado la denuncia a Fiscalía frente a estos emisores que claramente hay una irregularidad ya que como lo decía el promedio por médico que extiende licencias médicas bordea las mil licencias médicas siendo inferior habitualmente y acá nosotros tenemos profesionales que llegan a las mil ochocientas hasta dos mil licencias médicas cada uno en particular y eso obviamente que duplica los gastos y bueno y hay una mala utilización finalmente de estas licencias ¿Esa es la fraudulenta? Eso es lo que tiene que investigar Fiscalía nosotros hemos colocado todos los antecedentes para que Fiscalía lo investigue por lo mismo que estamos haciendo esta denuncia porque encontramos insólito que de menos de mil licencias que corresponde a cada médico acá tengamos un número que sea superior a las mil ochocientas muchas veces por profesional y lo que involucra también un gasto para el Estado que pudiese ser utilizado en la creación de hospitales o establecimientos de salud ¿Son todos de Talca? Hay de Talca, hay de Curicó, hay de distintos lados de la región ¿Son médicos particulares que además trabajan en el servicio público? Hay médicos que trabajan en el servicio público como que trabajan particulares habitualmente los médicos trabajan durante la mañana en el sistema público y por la tarde ejercen en lugares particulares y eso es la gran mayoría de los casos que estamos denunciando el día de hoy ¿Nuestras licencias han sido cursadas en las consultas particulares o en los hospitales? En ambos, en ambos se está viendo y por lo mismo es que hay que regularizar cuál es la situación en especial de lo que son las licencias de tipo público debido a que aquí hay profesionales que incluso ejercían labores administrativas y que pese a ello tienen más de mil quinientas licencias ejercidas durante el año entonces uno se empieza a preguntar a qué hora hacen estas licencias médicas ¿Hasta qué sanción se puede llegar por esta? Bueno, acá hay una modificación del Código Penal además de las multas y de la suspensión de la emisión de licencias médicas también involucra casos de cárcel y eso es lo que nosotros estamos acusando acá a Fiscalía de tal manera que se vea cuál es el grado de responsabilidad y cuál es el grado de incumplimiento de esta nueva ley de tal manera que de una vez por todas se corte este mal uso de este subsidio y que sea utilizado a la gente que realmente lo necesita ¿Cuánto sería el resultado de la investigación? Bueno, esos tiempos dependen netamente de Fiscalía nosotros nos abocamos en entregar todos los antecedentes los cuales están claramente entregados dentro de este formato y ahora depende de Fiscalía cuándo va a resolverlo ¿Cuánto tiempo les costó determinar que existían estas licencias? Bueno, esta ley entró en vigencia aproximadamente en julio por tanto nosotros hicimos un estudio en donde llamamos también a los médicos a que dieran explicaciones en base a licencias que a nosotros no nos parecían correctas y el día de hoy ya al ver que se mantiene este número tan alto interpusimos esta denuncia ya que son recursos del Estado los que se están gastando ya que el derecho de cada paciente es al reposo pero el subsidio económico es algo que bueno es el Estado quien finalmente va a subsidiar y a entregar los fondos